Servicio de videollamada para personas sordas e hipoacúsicas. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad queremos comunicar que lanzamos el servicio de videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas para poder evacuar dudas sobre los factores de riesgo, los métodos de prevención y toda la información relacionada a la pandemia por el coronavirus COVID-19. En esta emergencia sanitaria nacional es imprescindible la comunicación de las medidas de precaución del contagio y por ello queremos brindar el acceso a la información para todas las personas por igual. Es importante señalar que este servicio de videollamadas estará habilitado de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 exclusivamente y solo estará disponible para las personas con discapacidad auditiva. El teléfono donde podrán comunicarse es el 11 57 28 40 11 de lunes a viernes de 10 a 15 horas. Argentina Unida, Agencia Nacional de Discapacidad.